Saludos bienvenidos amigas amigos hermanos todos a este su programa reflexionando la palabra el padre Domingo Vázquez Morales la semana pasada les había dicho que si nos trataban bien en la librería San Pablo íbamos a volver y aquí estamos de nuevo con ustedes desde la librería San Pablo y la sociedad de San Pablo en la avenida Abraham Lincoln esquina José Contreras y usted puede venir y conseguir libros artículos religiosos imágenes rosarios biblias y de todo para la formación su formación y su crecimiento espiritual estamos en el día de los padres y celebrando el día de los padres el día veintiséis de julio del año dos mil veinte se que invito al personal que se encuentra aquí en la librería ahora darle un aplauso la señora que está visitando aquí se sorprendió con el aplauso es para nuestros padres algunos padres hermanas dicen que es el día de los burros verdad que algunos padres dicen que es el día de los burros pero no eso va a depender cómo usted se sienta y qué tipo de padre está haciendo usted para sus hijos así que wander a dar el ejemplo a sus hijos estamos dando seguimiento ya usted sabe que no sea día de los burros para usted sino día del padre realmente veintiséis el último domingo de julio se celebra el día de los padres en la república dominicana porque hay otros países que lo celebran en otros días casi siempre en domingo le pido a Andrés una frase prestada de su espiritualidad contigo en el camino una frase un lema inspirador para estos hermanos de la sociedad de san pablo y la librería san pablo comparto con ustedes los medios a través de los cuales se difunde este programa llegamos todos los viernes de diez a once de la mañana a través de radio maría dominicana y los viernes a las nueve y treinta de la noche en tele vida el canal cuarenta y uno el canal católico de la familia y el sábado a las siete de la mañana estamos en teledimensión en enriquillo para paraíso guancho y la colonia el pulgar arriba para mi amigo johnson allá en enriquillo y también otro pulgar arriba para camel morto can que nos permite que este programa se transmita en tele sur el canal diez en las matas de farfán y el saludo para sol andalén y todo el personal de la voz de maría el canal que conduce a cristo desde donde transmiten este programa los domingos a las siete de la mañana y también el otro pulgar arriba para alfredo gómez y para brian que nos permiten que llegue este programa para cotuí y la provincia sánchez ramírez los domingos a las nueve y treinta de la mañana seguido de la eucaristía desde la parroquia inmaculada concepción usted puede también accesarnos a través de las redes sociales búsquenos en facebook como domingo vasquez morales reflexionando la palabra en youtube reflexionando la palabra en twitter e instagram de vasquez morales y también usted puede visitarnos en la página web reflexionando la palabra punto com ahí vas a encontrar las lecturas de la semana homilías y municiones noticias y artículos de interés entre ahí y usted verá que no se va a arrepentir usted puede también colaborar con nosotros enviándonos noticias y enviándonos artículos noticias de lo que suceda en su barroquia en su capilla en su diócesis noticias positivas y noticias de la iglesia nos preparamos para la liturgia de la palabra de este domingo que es el décimo séptimo del tiempo ordinario en el ciclo a reiterándole que es el día de los padres agradeciéndole a la señora que ha hecho su compra y que se va feliz y contenta de aquí de la librería san pablo la primera lectura de este domingo está tomada y me va a ir escribiéndola ahí en el libro de los reyes en el capítulo 3 en los versículos del 5 y del 7 al 12 el salmo es el número 118 y la segunda lectura es en romanos 8 del 28 al 30 y el texto del evangelio está en san mateo en el capítulo 13 en los versículos del 44 al 52 es tiempo de una breve pausa hacemos esa pausa y en cuestión de segundos volveremos con ustedes para la lectura del evangelio y el comentario estará de vuelta con nosotros mario andrés estamos en julio el valor del mes es paternidad y para que lo retengas mejor la renovación carismática católica dominicana te lo viene a decir cantando la paternidad un pueblo discípulo misionero que tiene una experiencia personal y comunitaria que dios representa cuida ama provee y jamás se ausenta como dijo el hijo santo y adorable el que me ha visto a mí ha visto al padre un pueblo discípulo misionero que tiene una experiencia personal y comunitaria con cristo palabra encarnada con jesús palabra encarnada nuestra vida será transformada cooperativa de ahorros créditos y servicios múltiples central somos el soporte de tus aspiraciones de progreso 22 sucursales en todo el país y más de 80 mil asociados ven hazte socio y disfruta de todos nuestros beneficios co-op central 56 años siendo tu solución financiera les recordamos que usted puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico de vasquesmorales arroba gmail.com y que puede enviarnos también sus mensajes de texto o audio al whatsapp 829-694-1948 y que puede visitar la página de la sociedad de san pablo en san pablo.co.co el padre domingo se va de aquí hoy con su camisa clerical ya Fátima la va a poner en su funda porque me voy de aquí con esta camisa en las manos y que pásenme ahí a Fátima para que la vayan volviendo porque esa me la llevo yo con y sin dinero de aquí gracias por continuar con nosotros reflexionando la palabra en este día que es un regalo de Dios para nosotros y nos preparamos ahora para escuchar y meditar el texto del evangelio para este décimo séptimo domingo del tiempo ordinario en el ciclo A y que el color litúrgico es el verde el texto está tomado en san mateo en el capítulo 13 en los versículos del 44 al 52 en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo el que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo el reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra también se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces cuando se llena la red los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados ponen los buenos en canastos y tiran los malos lo mismo sucederá al final de los tiempos vendrán los ángeles separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido allí será el llanto y la desesperación han entendido todo esto ellos le contestaron sí entonces él les dijo por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas palabra del señor gloria del señor jesús vamos a ver si podemos acercarnos aquí a esta mesa que está muy bien preparada muy bonita muy bien decorada y con nuestro querido amigo y hermano Mario Andrés Mario ¿cómo está? todo bien padre bienvenido aquí este es su programa reflexionando la palabra o bienvenido yo a la librería ¿cuál de las dos? bienvenido este padre nuevamente un gusto volver a tenerlo por aquí padre sí qué bueno lo sentimos muy agradecidos padre muy alagados qué bueno me alegro y saludo a los demás aquí a Fátima y a Carlos hay otra persona que trabaja también en la librería por el momento no estamos solamente de los tres ok sí y yo que ya soy casi con dueño aquí casi casi qué bueno qué alegría qué placer Mario escuchamos el evangelio así es muy interesante muy interesante ese tesoro brevemente un par de minutos qué le ha llamado la atención a usted de este texto del evangelio que hemos escuchado bueno padre como tal siempre nos vemos llamados hacia un llamado que nos hace Jesús ¿verdad? nos hace Dios y como tal siempre tenemos que tener en cuenta pues cómo cómo estamos manejando nuestra vida cómo estamos nosotros instruyéndonos entonces yo creo que siempre el evangelio nos habla para guiarnos para seguir el camino de Dios sí ese tesoro que nos abre el evangelio en su propia vida ¿a qué se refiere? ¿cuál será ese tesoro que tenemos que encontrar? bueno ese tesoro también es el encuentro con Dios tenemos ese tesoro Dios se ha quedado con nosotros en cada momento podemos encontrarlo también ese tesoro en nuestra familia en nuestros compañeros de trabajo amigos y en especial en la Eucaristía así es ese tesoro que tenemos que vender cuando tenemos para adquirir ese Jesús ese encuentro en que con ese Cristo que viene a nosotros que viene a nuestra vida se nos hace en encontradizo nos habla también el evangelio al final que se parece como un padre de familia y estamos celebrando en la República Dominicana el Día de los Padres ustedes en Colombia lo celebran en otra fecha es otra fecha de hecho fue el mes pasado en junio sí exactamente fue el primer domingo el primer domingo de junio ¿tiene su papá vivo? no lastimosamente está allá en el cielo ya está con Dios así es está en un lugar que él desde allá interceda por nosotros así es el mío se fue hace uff yo tenía 11 años yo no quiero hablar de datos porque hay gente sacando cuenta y hay gente ahí muy buenos en matemática que al vuelo quiere saber la edad de uno me ve usted en la cabeza mía y no es por edad es que yo fui a Estados Unidos en tiempo de nieve y se me quedó la nieve pegada ahí en la cabeza entonces hemos escuchado ese texto del evangelio de ese tesoro que tenemos que conseguir nosotros le pregunta Jesús a los discípulos ¿han entendido esto? usted amigo televidente ¿ha entendido este mensaje? viene explicándonos Jesús en parábolas en estos últimos días nos habló del sembrador nos habló de esa cizaña en el trigo hoy nos pone este ejemplo estos modelos de tesoro que tenemos que encontrar cada uno de nosotros que cosas en la vida son valiosas que cosas en la vida usted tiene como un tesoro para usted la palabra de Dios el domingo pasado en el programa anterior hablábamos de del libro pan de la palabra que lo estamos usando aquí que lo tenemos que le decíamos también que es un instrumento un manual un subsidio muy útil muy bueno el mío tiene su forro el de Andrés no lo tiene todavía mire este forro plástico que lo conserva en buen estado entonces lo cierra bien y se puede hasta mojar y no se daña y de ahí se puede y que precio tendrá el forro aquí en la librería nos quedan algunos si nos quedan algunos padre el forro como usted lo dijo es bastante resistente tiene un costo de 200 pesos y eso le dura duran años padre si porque se vence el libro que son tres meses yo estoy coleccionando me faltó uno porque no llegó por la pandemia yo estoy coleccionando los además el contenido del pan de la palabra se encuentra en la publicación de la página usted va allí que dice publicaciones algo así y ahí encuentro el que dice el pan de la palabra y tiene muchísimas posibilidades ahí esa página de la sociedad así es háblanos un poquito del contenido de la página bueno nosotros estamos en todas las redes sociales tenemos nuestra página principal sanpablo.co pueden encontrar todo lo que nosotros brindamos no solamente nosotros tenemos librerías sino que también contamos con universidad y también tenemos cursos de catequesis online y a través también de las redes sociales por ejemplo como usted lo comentaba estamos en youtube estamos en instagram facebook y nosotros estamos haciendo a raíz del pan de la palabra estamos grabando cada día una reflexión sobre el evangelio si aparece el evangelio en audio y muy interesante hay otros libros otros materiales que tenemos aquí en la librería y que Irving va a ir poniendo diferentes fotografías a medida que seguimos dialogando tenemos otros materiales está el pan de la palabra para niños que ya lo explicamos en el programa anterior que Mario le va a acercar un poquito ahí más a la cámara para que lo vean nuestros televidentes facebook ya no se sabe cómo hablar pero el evangelio también nos habla de esa red la red de los pescadores también tenemos que hacer presencia en las redes hoy nosotros poner el evangelio como digo yo en todas las redes hasta las redes de las mujeres ponemos la palabra de Dios el evangelio si nos dejan tengo en mis manos aquí también un libro muy útil muy viejo pero muy bueno muy bueno viejo pero bueno pues yo se leí hay cosas viejas que son buenas mira este libro se llama Las Glorias de María Las Glorias de María es un un librazo y usted sabe el autor de ese libro Alfonso María de Ligorio fundador de una congregación religiosa que se llama Misioneros Redentoristas y que la fiesta de San Alfonso la vamos a celebrar el día 1 de agosto celebra la fiesta de San Alfonso María de Ligorio y que tiene también en la contraportada algo propio de la espiritualidad redentorista la imagen de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro que tenemos el mandato del Papa Pío IX de darla a conocer y que aquí se puede conseguir también en la librería así que aquí tenemos este libro Las Glorias de María excelente excelente un medio muy bueno para aprender de la Virgen María y los devotos de María además veo que tiene imágenes que están muy muy interesantes y que yo veo que tiene marcado aquí el precio de 610 pesos dominicanos si usted viene y le dice a Mario que usted vio eso en este programa y yo apuesto que le va a hacer un descuento usted viene y le dice a Mario yo lo vi con el padre Domingo reflexionando la palabra y le va a hacer su descuento Mario en que año llega la sociedad de San Pablo a la República Dominicana la República Dominicana estamos desde el 2012 2012 y bueno le cuento un poquito de la historia de nuestra sociedad la sociedad de San Pablo fue fundada en Italia en el año 1914 por nuestro fundador el Beato Santiago Elberione y se ha ido expandiendo a través de los años y ya contamos con más de bueno a nivel mundial estamos en casi más de 40 países llegamos aquí en el 2012 y realmente ha sido una experiencia muy gratificante en donde podemos brindarle a la gente un subsidio un todos nuestros productos para enriquecer el alma enriquecer la espiritualidad y nuestro corazón nuestro fundador se inspiraba en que hay que evangelizar a través de los medios y precisamente ahorita se me vino esa a la mente usted también está evangelizando a través de este medio comunicando la palabra y nosotros también hacemos eso Santiago Elberione no tenía en los medios que tenemos hoy disponibles nosotros y ya desde hace más de 100 años él hablaba de la presencia del evangelio y de Jesucristo en los medios existentes en aquel entonces solamente están aquí en la avenida Abraham Lincoln o tienen otra están en otro lugar del país por el momento estamos solamente en Santo Domingo aquí en el Distrito Nacional nos vamos para Santo Domingo Este vamos a la sucursal en Santo Domingo Este en la parroquia San Ramón Allí tenemos un espacio habilitado y estamos vendiendo libros allí distribuimos el pan de la palabra que ahora vino un poquito más caro nos ha aumentado el precio debido al transporte y todo eso vamos a ir concluyendo esta sección este diálogo con Mario Andrés veo que hay otros libros que tiene ahí en la mano yo tenía uno que me llamó mucho la atención este novena para bendecir la gestación el embarazo muy bonito porque yo entiendo que la educación del niño empieza primero por la concepción la forma en que concebimos a ese niño hay muchos de nosotros que fuimos concebidos sin amor entonces somos un desastre en la sociedad que no fuimos concebidos por amor como los dos niños de esa joven que está frente a nosotros Lía y Ángel Elías concebidos por amor ella está muy preocupada por sus hijos desde aquí los está llamando a ver cómo están en el comportamiento en su casa entonces ahí empieza esa novena en el embarazo en la gestación se puede conseguir ese libro aquí yo no lo había visto me llama mucho la atención y el precio aquí es de 430 tiene su descuento si usted dice que lo vio reflexionando la palabra Mario tiene otro libro ahí así es este es Sanación Intergeneracional a través del Rosario Intergeneracional Intergeneracional en la sanación de las generaciones tenemos que es por un autor muy conocido Gustavo Jamú este libro pues también sabemos todos los beneficios que nosotros podemos obtener a través del Rosario hacer el Rosario todas esas intersecciones a través de María que nosotros la podemos hacer y esto nos brinda una sanación para cualquier cosa que nosotros tengamos internamente que no podamos sanar nosotros a través de la Virgen María a través del Rosario podemos nosotros superar esas adversidades que hemos tenido yo creo que Fátima se le olvidó que el Padre Domingo le gusta el café yo no sé si ella se atreviera a colar un un cafecito por ahí de cualquier marca que sea yo si hay café café nos lo tomamos de cualquiera que sea entonces viene Fátima que nos va a traer un poquito de café ahora en lo que yo me tomo ese café rico y sabroso como el de la semana pasada vamos a ponerle entonces un video explicativo del libro Pan de la Parada muchísimas gracias Fátima nos tomamos este cafecito sabroso para que nos endulcemos la vida y nosotros volveremos en breve Pan de la Palabra el misal diario para todos edición trimestral ahora con lección divina una completa guía para meditar la palabra de Dios encuentra también lecturas y oraciones de la misa acompañadas por una breve reseña del Santo del Día las principales oraciones del cristiano el Santo Rosario la devoción a la Divina Misericordia el Viacrucis y una guía para la confesión incluye Ordinario de la Misa Rito de la Comunión a los Enfermos y Bendicional disponible en nuestra red de librerías San Pablo o distribuidor autorizado Pan de la Palabra vive la reflexión amigas y amigos después de ese rico café que yo me he tomado aquí en la librería San Pablo esto tiene que ser una rutina por lo menos una vez a la semana venir aquí a que sea a tomarse ese café y repaso no se lleva se lleva algo y además las buenas atenciones que hay en este lugar venga para que vea no sea solamente teoría lo que le estoy diciendo yo venga y usted va a comprobar que es verdad lo que el Padre Domingo les está diciendo gracias por estar con nosotros reflexionando la palabra muy agradecido de esta extraordinaria acogida que nos han brindado en la librería San Pablo a Mario Andrés a Fátima y a Carlos le voy a empezar citando a Fátima primero que las mujeres dice el presidente de la república que va a nombrar como mujeres en las gobernaciones provinciales lo que debiera hacer es eliminar ese cargo que papel y que desempeña el gobernador en las provincias son cargos trujillistas eso hay que eliminarlo ya hay un senador ya hay diputados ya hay un síndico ya hay regidores los pueblos para que eso es cargo de gobernador así que señor presidente llévese de mí y elimine esa función elimine ese cargo pero no estamos ya en política la campaña volverá dentro de cuatro años Mario muchísimas gracias por compartir con nosotros tenemos un libro que donde está Mario que le llamó mucho la atención a mi secretaria de la parroquia San Ramón Nonato y que te voy a dejar un poquito aquí para que Mario nos explique que es el libro mire es que belleza estas son historias bíblicas para niños cuenta con muchos colores historias breves y cortas como ustedes pueden ver trae todas las historias bíblicas con as y lo curioso de este libro es que al final trae una opción en 3D que se abriría así saludo saludo adelante entre por ahí siga voy a buscar un poquito de algo hermano como pueden ver estamos quedan 3D para que cuando el niño termine de leer también pueda jugar así ustedes lo pueden adquirir aquí como les dijo el padre domingo si ustedes preguntan por este libro tiene su descuento tiene su descuento muchísimas gracias Mario José Luis se quiere llevar uno dice que ya lo sabe nosotros continuamos desarrollando este subprograma con ustedes reflexionando la palabra y yo quisiera que este programa le llegue a la gente de Cana Chapetón tú sabes donde queda eso me pregúntale a Edwin Reyes Cana Chapetón está en Monte Cristi y para eso nosotros necesitamos de su ayuda generosa puede ser sencilla de 41 pesos usted aporta 41 pesos para la campaña de Televida ya usted está evangelizando también con esto haciendo su aporte en la cuenta número 775 36 7584 del Banco Popular o también en la cuenta 1889 en la COP Central tu solución financiera o en su parroquia en su comunidad usted va a la parroquia usted va a la capilla usted va a su templo usted va a la oficina parroquial y le dice que usted quiere hacer llegar una donación para el programa Reflexionando la Palabra y con mucho gusto nosotros le vamos a recibir su aporte su donación también visite la página reflexionandolapalabra.com con la liturgia de la cada día y del domingo lecturas moniciones homilías noticias de la iglesia y muchos artículos de interés y usted puede también colaborar conmigo y con nosotros enviándonos un artículo ahí en la misma página ahí la forma de enviar también hay una sección de oraciones usted llena un formulario y nosotros estamos orando por sus necesidades termino con esta oración no quiero terminar el programa quisiera seguir más tiempo aquí con ustedes pero me hacen señas que hay que terminar y por tanto terminamos con esta oración que Irving también va a colocar ahí en pantalla para que usted pueda seguirla esta oración la puede conseguir también en la página que le cité reflexionandolapalabra.com en la sección moniciones al final de las moniciones aparece esta bellísima oración que comparto con ustedes llenos del gozo que el espíritu infunde en nuestro corazón te bendecimos señor Jesús por descubrirnos en tu evangelio en tu persona y en toda tu vida en tu amor hacia nosotros el tesoro escondido y la perla fina del reino de Dios por el que vale la alegría arriesgarlo todo sabia y generosamente bendito seas también porque nos hablaste del reino con parábolas y signos de liberación que unen el anuncio del reino de Dios con la salvación y la felicidad del hombre haz señor que la buena nueva del tesoro de tu reino transforme nuestras vidas esas vidas pequeñas a la medida de tu proyecto grande y alcanzaremos de tu amor todo lo demás por añadidura amén que Dios llene de paz tu casa y bendiga tu vida rica y abundantemente tu hermano en el servicio padre Domingo Vázquez Morales sin antes agradecerle a todo el personal de aquí de la librería San Pablo y en la sociedad de San Pablo en la avenida Abraham Lincoln esquina José Contreras y que ese Dios de la vida te bendiga rica y abundantemente el padre el hijo y el espíritu santo amén con la firma esperanza que yo esté vivo la próxima semana para reencontrarme con ustedes